Ella no sabe que estoy bloca, le da igual mi vida Lo que el tema bichis es la coca, hola Ella conoce mis derrotas, le da igual mi guancarrota Total, total Ella me abre el corazón, pero no sabe que estoy bloca Que no hay lanzarrotas, ni joyas en mi agua Pero una palabra tuya bastará, pa' salir de aquí ya Ni letras en mi sopa, ni nombres en mi holkar Ni néctar en tu rosa Plutón y quesosa, mala poli, esta otra cosa Otra rosa y gaseosa, tragados por mis derrotas Antes me juego la vida Que mio no, antes me juego la vida Que mio no, familia y humilía Mio no, I feel like terminé Saracono, 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 saracono Hey, I can't fly in the garden Cause I'm still in the garden I'm still in the garden A veces viene pa' hacer planes Pero no quiere subirse Entonces le digo que la mame Mame, wow, se murió Había algún resquicio dentro, pero ahora ya no Tengo panas, tengo hoes Tengo hermanos que son dope No entiendo que hacemos aún aquí matándonos los dos, wow No es por el dolor Todos en el equipo con las ganas broke En la cama ya pensando en funk De miro ya pensando en funk, ey Como si estuviera fuera de control Como si no hubiera motor Ahora me lo pienso y entiendo por qué no Sé lo que aspiraba si era mucho mejor Now I can't fly in the garden Ahora las alas me arden Mira que intento y no abren Oh no Voy dando tumbos al aire Se me resbala el agua Enfrente de todos mis males Oh no Ella no sabe que estoy loca Le da igual mentira loca El tema peche es la coca Hola Voy dando tumbos al aire Se me resbala el agua Enfrente de todos mis males Oh no Oh no I can't fly in the garden Cosas tienen lower body A veces viene pa' hacer planes Pero no quiere subirse Entonces le digo que la quiero No me haré Pero las alas me arden Mira que intento y no abren No Voy dando tumbos al aire Se me resbala el agua Enfrente de todos mis males Enfrente de todos mis males Oh no Hey I can't fly in the garden Cosas tienen lower body A veces viene pa' hacer planes Pero no quiere subirse Entonces le digo que la mame Uh Se murió Había algún restitio Tento pero ahora ya no Tengo panes Tengo Tengo hermano que son dos No entiendo que estemos Tengo una estemos Tengo que irnos Tengo que irse Tengo que irse Se tiñe la mesa De odio se vuelve mi voz Estoy en the middle of nothing Navego sin rumbo ni money Botellas y baños de bares No pares Si paro lo dejo y me voy Si vuelvo es pa' verme morir Mi vida no pasa de hoy Escribo o no escribo a mi fe Necesito más L.S.L. Necesito dejarte de ver Necesito que salga de mí Dime quién eres, qué es esto Toda esta maldad que mi padre me mata Lo controlo y no puedo Death proof Death proof Death proof Death proof No, falta el sentido de ser Déjame volver ayer Dame una pala sin cruz Deja mi mente crecer Quiero quemar su sistema Quiero que acabe la guerra Quiero volver a ser niño Y no me maten la inocencia Y no me maten la HP No me maten la 어 no Gracias por ver el video.